Él venía por tipo 6 y media de la tarde por calle Iriarte, Lisandro de la Torre, justo en la esquina de Copinorte. Y vino un hombre por la espalda así, lo dio vuelta, con un arma blanca lo amenazó, le revisó los bolsillos, le robó el celular y quería llevarse la mochila. Y mi hijo le dijo que no, que no se llevara la mochila porque ahí tenía las carpetas y todo el material de estudio para esta semana que son finales, vio. Y entonces el hombre agarró, le revisó toda la mochila, le revisó y vio que solo tenía las carpetas y se la tiró y se fue corriendo. Y bueno, una sensación de impotencia porque mi hijo tiene 14 años y es un hombre básicamente de 20 o un poco más de años y el miedo que le queda, aparte de que lo amenazó con un arma blanca. Una sensación de impotencia básicamente porque siempre en esa parte o en zona de inmigrantes es donde más inseguridad hay. Yo sé que esa zona es insegura y todo, pero pasa que mi hijo estaba yendo con un amigo porque ellos, tiene un amigo porque viven por acá, por ahí, por Aéxodo, y ellos siempre van, hacen trabajos prácticos y después vuelve por esa parte y toma el colectivo en inmigrantes. Y bueno, es la primera vez que le ha pasado esto, tuvo la mala suerte de encontrarse con esta gran persona, pero eran seis y media de la tarde, a pleno día. ¡Gracias! Gracias.